...a los demás, e incluso a torpe e ignorancia. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás malo y amargado. Y si comparas a los demás, los volverás malo y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. No el mismo interés es este, la gente cambia un poco. Mantén el interés en tu propia carrera, por lo mismo que sea. Él es un verdadero tesoro en el fortito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, con tu familia, con tus amigos, con tus esposos, con quien sea. Pues el mundo está lleno de engaños, más no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. Sus hijos se esfuerzan cada día por alcanzar nobles ideales. Si piensan que no los entienden, los entienden más de lo que ustedes no pueden creer. He estado con niños con discapacidades edales y les empiezo, yo hago lo mismo. Y empiezan a entender, cuando más siento que esto valió la pena, es cuando un niño se levanta y me dice, a como pueden, que de diferentes discapacidades, muchísimas. Voy a correr no llorar, me dicen. Gracias. Mi vida no va a ser la misma de mí. ¿Eso? Digo, yo no sé por qué Dios me diste todo esto, pero si esto fue para ir a entregarme a esto, sígueme dando más. Aunque a veces la vida no me devuelva lo que yo pensaba que me iba a dar. Pero con esto digo, hoy me puedo morir, porque alguien más cambió en su vida. Más no dejes que te pongas, hijo, por la virtud. Hay muchas personas que se pueden alcanzar nobles edades. La vida está llena de heroísmo. Sean sinceras con ustedes mismas. En especial, no fincan en el afecto y no seas cínico en el amor. Si hay alguien que está mejor que alguien, no hay que ser cínicos, hay que darles todo su amor. Porque eso, como del sacado que les decía, no sabe uno lo que están sintiendo. Ellos sienten más que uno. Y hasta por muy insignificante que te parezca que no lo ven a uno, lo ven a uno. Pues en medio de todas las agresiones y de cien años, es perenne como la hierba. Cada cosita que le vayan poniendo a sus niños, por muy insignificante que sea, es perenne como la hierba. O sea, el sacado de nuevo a los terceros más que otro día. Ya está así. Igual todos esos momentos de cariño, de amor. Ellos, va a llegar el momento. Van a ver un cambio y dicen, mami, ¿qué pasó en mí? Son milagros de Dios, no sé. Son cosas de la vida programada. Yo no sé. Pero ellos cambian. Ellas cambian. Y van a decir, wow, yo no sabía que podía hacer esto. Y cambian. Acá está dos y veinte el consejo de los años, abandonando por manera de las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te protege las felicidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sala, la municipia, ser niños, los digo, la soledad. A veces, y la fatiga de, ¿cómo estás luchando por algo? La alargamos y decimos, voy a cambiar esto que no sirve por algo que yo creí que era mejor. Cambian a veces a sus hijos. Otras tonterías por ellos. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas tienen derecho, tanto con ustedes como sus hijos, a crecer. Y sea que les resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso, debemos estar en paz con Dios. En la soledad no hay que estar con tonterías. Hay que estar dándole gracias y pidiendo solamente cosas buenas. Cualquiera que sea tu vida, que sea cualquiera tus trabajos y expresiones, conceden en su paz, en la buciciosa confusión de la vida, porque tiene una confusión muy grande. Aún con toda su fuerza, penalidades y sus edos fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sean cautos y escuércense, pues se felices. Con todo mi corazón, no había hecho esto último, nunca para cerrar esto, pero ya me habían dicho, y ayer me trabajan con todos los señores, ¿por qué no haces eso? pero sin el disfraz. Lo estoy pensando hacer, junto con el disfraz, pero yo no sé cómo inmediatamente quitarme el disfraz y ser yo. Este soy yo, esto es lo que traigo de mí. Hoy lo dejé salir, hoy lo saqué, porque me dijeron que iba a venir con ustedes, yo ayer no la conocía, Jesús, ahí lo conozco de años, ahí en la iglesia, es un ser maravilloso, y me dijeron lo que venía, y dije, bueno, ya tenía pensado ser eso hace mucho, y mira, me están le pidiendo a Dios, le dije, ¡No! ¡Ey! Mándame algo, no me mandó algo, me lo mandó ellos dos, pero para que estuvieran con ustedes, que si algo se lleva, que se lo lleve miedamente en su corazón, a sus niños, sea cual sea la situación, o como esté, como dice ahí, esperen como la llena, no esperen las cosas así, así nada crece, nada absolutamente, yo tengo 25 años, haciendo eso, no fue de la noche o de la mañana, vienes desde que nací, yo creo, desde que mi mamá entra en la barriga, despachada, mi mamá, me mandó a los madrados, y mira como salí todo para plegar, mire el orden en el que me estoy, y solamente yo sé el orden que tengo ahí, y el cómo lo voy a llevar, así somos todos, pero ese orden, tenga su paz en su corazón, la vida es una oposición, y es una confusión, si se dejan arrastrar de la basura esa, pero si son claros, y seguros de lo que quieren en su corazón, nada, nada, más que el amor a sus hijos, y a su familia, y eso, nada de nadie los va a poder cambiar, nada, y sus hijos van a ver en ese perén, en el tercero, yo no sé de la incapacidad que tenga, pero yo no he visto un niño de la incapacidad, he visto niños transformados, que diferencian, por el amor, y por la paz de la vida, gracias, espero, que les haya gustado, gracias, 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 Gracias. 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 Gracias.